Se generó un incremento de precios en diferentes zonas, no solamente acá en General Roca, sino en diferentes zonas del interior del país, evitando el aumento en las grandes capitales o grandes urbes. Esto ha hecho que se produzcan diferencias de precios en muy pocos kilómetros de distancia. En el caso específico acá de la región, sucede en Neuquén y Cipoleti con respecto a Roca y otras localidades aledañas. ¿Qué porcentaje? Mira, ronda en el gasoil en 60, 70 centavos de diferencia en el precio más caro acá en Roca. Esto nosotros lo alertamos a los representantes comerciales de la compañía e incluso a nivel nacional se hizo una presentación nuestra confederación solicitando que se nivelen los precios en las diferentes estaciones de servicio de la compañía YPF. O sea, que tengamos un solo precio en todas las estaciones YPF o por lo menos de acuerdo a las zonas de distribución de las diferentes destilerías. ¿Hubo muchas quejas? Sí, incluso notamos que hay una merma por ahí en las ventas, sobre todo en los camiones, ¿no es cierto? Que pasan por las rutas, por Cipoleti o Cinco Saltos, que también tiene el mismo precio. Y a la hora de cargar son muchos pesos los que se ahorran en las grandes cargas. ¿Y en las naftas pasa lo mismo? Mirá, sí, pero en menor proporción, deben ser unos 25, 30 centavos. ¿Y se han fijado un plazo para solucionar el problema? ¿Qué están esperando? Mirá, estamos esperando a ver qué pasa con este cambio en la compañía, ¿no es cierto? Todavía no hemos tenido, si bien hemos mantenido alguna charla con el representante comercial, no ha habido de parte de la dirigencia de la compañía grandes cambios. Solo hemos advertido de que sí hay un poco más de abastecimiento de gasoil.